Bueno, pues así, así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con una serie de cuestionamientos que no pudieron hacer los compañeros corresponsales de la fuente ahí en Baja California Sur, ahí en La Paz. Qué bonita es La Paz. Y en medio de una recriminación muy dura que hace el presidente López Obrador al corresponsal del Universal, pero específicamente al periódico. Miren, yo no lo ubico, no puedo yo determinar cuál de los dos es. Hay dos corresponsales del Universal. Uno es Pedro Villa y Caña y el otro, el otro se me va a su nombre. No sé cuál de los dos sea este, porque aquí lo estoy buscando en mis en mis anotaciones. Tengo muchas anotaciones, siempre las hago así. Siempre he sido un ñoño, entonces siempre tengo ahí pues estas anotaciones de todo. Alberto Morales es uno, Alberto Morales es uno y el otro es Pedro Villa y Caña. Creo que este es Alberto Morales. Eso te lo voy a revisar bien. Yo tengo mis anotaciones, pero le decía yo a usted que el presidente, dando un contexto histórico de las mierdas en las que incluir en las que ha incurrido al Universal desde siempre. señala que pues está la cosa muy muy fea en estos momentos en cuanto a lo que se llama el convenio de publicidad, convenio de publicidad por la temporada electoral. Mira, dice López Obrador que en su momento el Universal justificó la esclavitud de los mayas ante pues la producción de Nequén ahí en Yucatán y dice bueno, miren, no es nada personal con el corresponsal de la mañanera que está aquí, que está ahí con él en esos momentos ahí en en la paz. si efectivamente si es él, creo que si es él, si es él, si es él el que le decía, sino pues una un señalamiento a Juan Francisco Hili Ortiz, quien es el usted lo conoce perfectamente. el, pues vamos, el director del periódico El Universal y que bueno, pues haya incurrido también una serie de circunstancias ahí muy lamentables, muy chafas y que pues de alguna otra forma también por sus empleados, como ocurre con Salinas Pliego, es ensalzado, como si se tratara de un gran empresario y a la vez a él le llaman además de todo periodista. Y hasta develaron una estatua por ahí en un parquecillo, en el que también está la estatua del tipejo este, al que todos ven como un gran periodista, pero pues que era un profasista impresionante y que consiguió entrevistar a nada más y nada menos que a Adolf Hitler, a Benito Mussolini, a Toyo en su momento, y que pues los ensalzaba a ellos como grandes figuras del siglo XX. A Pagés, padre pues de esta señora que es una junior y que además pues demuestra la lo que está mal en la política y el periodismo Beatriz Pagés. Bueno, dice López Obrador y le dice en la cara al reportero del Universal que se ve que está bueno el convenio de publicidad por la temporada electoral que fue jugosísimo al grado de que el Universal actúa sin recato alguno. Y le dice al reportero que esto no es periodismo, que es una actitud mercenaria, algo que seguramente van a cuestionar los fachos y van a decir que el presidente ataca a los periodistas que lo cuestionan y etcétera. Porque estaban muy interesados en conocer el planteamiento del presidente respecto a lo que ocurre en las últimas horas, la destitución del secretario de gobierno estatal ahí en Guerrero y el secretario de seguridad pública en Guerrero. Así como esta intentona para que también se separe del cargo la fiscal general estatal y que no se quiere ir no ahí debido a los hechos últimos ocurridos en en esa región. Recordar usted que un joven estudiante normalista de Ayotzinapa fue asesinado y se plantea que fue asesinado por la policía ahí en en Chilpancingo. El presidente de hecho interrumpe la mañanera para dar más detalles, dar más detalles sobre este asesinato que dice es muy lamentable. Dice que quisieron fabricar los hechos que no correspondían a la realidad, que hubo abuso de autoridad, pero que ya hay dos detenidos y se está buscando el tercero. Y que no solamente eso, que él respalda al 100 por ciento a la gobernadora Abilín Salgado, contra la que también hay una campaña muy, muy larga desde hace tiempo contra él y contra su padre ahí en el Universal. Miren, mientras el presidente daba a conocer esto, a mí me llegó a mi teléfono celular, el Punch News del Universal. Salas inmediatamente llegó, hace 12 minutos. No está sola. AMLO respalda a la gobernadora Abilín Salgado tras la decisión de remover a sus secretarios de gobierno y seguridad. Le digo como parte de esta campaña. Vamos a ver la portada, la primera plana hoy del Universal para que podamos tener más contextos sobre lo que estamos platicando. Mira, hoy en la primera plana, una de las notas principales es titulares de gobierno y seguridad caen tras muerte de normalista. Una nota que firma Arturo de Dios Palma. Y pues le digo, pues es parte de la narrativa hoy en los medios de comunicación corporativos. Y por eso es que de esta forma tan gruesa los exhibe el presidente López Obrador. Yo no sabía esto del Enequén. Yo no sabía que el Universal estaba a favor en su momento de la esclavitud. También basta con ver la forma en la que tratan la muerte de Zapata. Fíjese, hablando del Universal y hablando de... Ahorita yo me acordé, esto no tiene nada que ver con lo que se haya planteado. Pero fíjese, hoy el presidente López Obrador lee un extracto histórico de su libro Gracias en la parte que corresponde a Emiliano Zapata. No sé si me pueda buscar por ahí, don David, la primera plana del periódico El Universal a propósito de la muerte de Emiliano Zapata. Porque es, mire, pero verdaderamente desagradable y desafortunada. Es tan gruesa que ponen a Zapata como si se tratara de un delincuente. Y durante mucho tiempo esa fue la idea y la narrativa. Eso, mire, tuvieron que pasar un par de décadas, unas tres décadas, para que absolviera la historia a estos próceres de la patria. A Francisco Villa, bueno, Pancho Villa, Doroteo Arango. Y, por supuesto, a Emiliano Zapata, a quien hoy se refiere el presidente López Obrador. Miren nada más, Emiliano Zapata derrotado y muerto por tropas del general Pablo González. Por si ese Pablo González era un hijo de su... De su mal dormir, ¿eh? Ahí está, este recorte de la primera plana de aquel entonces. Algún Toño Ruiz de la época lo compartía, pero en las comunidades... Porque en aquel entonces no existía el internet, ¿no? Entonces, a lo mejor algún Toño Ruiz de la época cuestionaba esta primera plana junto con mucha gente ahí en una plaza pública. O sea, no vayas a saber, o un Vicente Serrano de la época. Pero fíjese, no sé si me la pueda mandar don David para que yo pueda leer más de cerca, porque le digo, ¿eh? Nos ha llegado la edad muy feo a muchos de nosotros. Y ya ando bien ese gatón. Voy a tener que volver al oculista a que le aumenten un poco más a estos... A estos hojazos su graduación, ¿no? Porque nomás no veo mucho. Híjole, sí está muy difuminado. Pero bueno, yo llegué a ver este recorte en la hemeroteca. Y la forma del tratamiento que le da el Universal a la muerte de Zapata, pues es asqueroso, ¿no? Muy al estilo el Universal. Fíjese, desde aquel entonces, siendo una mierda en comunicación. Pero bueno, ahí lo tiene usted, esta exhibidota que le ponen a Juan Francisco L. Ortiz. Pero no fue el único magnate, el único millonario y dueño de los medios de comunicación.